Yo vengo de la ciudad de Jalapa, del puerto de Veracruz, la capital, y ya tengo aquí viviendo un tiempo, pero me informaron que en el Palacio de Gobierno aquí venía yo a poner mi voto, y resulta que no hay casillas, entonces ¿a dónde vamos a ir a votar? Somos muchos los que somos de fuera y no se me hace justo que no haya casillas para nosotros. ¿A dónde van a ir a parar nuestros votos? Y no nada más aquí en Puebla, es de suceder en todo el país. Imagínense, somos millones de gentes de fuera, en cada ciudad que nos encontremos, entonces ¿dónde van a ir esos millones de votos? ¿A dónde van a ir a parar? ¿Qué gobierno nos va a esperar? ¿En qué partido van a quedar esos votos? Entonces pues sí, estoy un poquito de sexo, bueno no un poco, mucho, estamos muy decepcionados, porque yo no me imaginé encontrar con esta situación, yo venía contenta a poner mi voto y resulta que no hay casillas. Muchas gracias.